¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es domingo 6 de mayo y hoy fue el primer debate presidencial por las elecciones de presidente de México del 2012. Lo que me compete ahora es platicarles a ustedes y darles mi reseña, mis comentarios acerca del debate. ¿Qué te puedes esperar tú de la calidad de un debate? Si realmente lo que más bulla, más ruido hizo fue una de Khan y la moderadora. Es un poco preocupante, ¿verdad? Es un poco preocupante. No les voy a mentir. Y empecé a ver el debate y dije, esto va a ser una masacre. O sea, yo estaba esperando que fuera una masacre de Andrés Manuel hacia los demás complicantes. Para mi sorpresa no fue así. Realmente lo que temía que fuera a suceder en este debate sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues fue, se generó un fenómeno tipo Patricia Mercado de hace 6 años, donde realmente hubo un candidato sorpresa, que lo único que va a hacer es robar votos de ciudadanos indecisos. Que no tiene nada de malo, que no tiene nada de malo, pero es un fenómeno que yo en particular tenía que sucediera y pues sucedió. Y voy a empezar a hablar de Andrés Manuel. Empezó con su tono y su filosofía y su rollo de la mafia del poder, que creo que no fue muy asertiva. ¿Por qué? Porque es algo que el voto duro ya lo sabe. Y es algo que la audiencia que estaba viendo el debate no quería escuchar. ¿Por qué? Porque ya suena un poco trillado para esa gente. Y ellos lo que querían era estas propuestas, el cómo y el por qué. Y eso quedaba muy claro, ¿no? Andrés Manuel no lo hizo así. No fue muy preciso en sus comentarios. No fue muy preciso en sus propuestas. Andrés Manuel tomó algunos puntos acerca de la crisis, de la inseguridad, de la violencia, del desempleo, de la educación, pero no fue muy conciso. La verdad es que yo sentí que le faltó un poquito de fuerza. Creo que le faltó ver quién realmente era la audiencia que lo estaba esperando escuchar. Y esa audiencia es todos los ciudadanos que están indecisos. El voto duro ya lo tiene. Él lo que tenía que hacer era convencer un poco, ¿verdad? A los ciudadanos indecisos que creo que la tarea no se logró, no se logró de todo. Todo el mundo sabemos que Andrés Manuel no es muy hábil para el discurso. Es un poco lento, no habla de corrido. Sin embargo, eso es algo que ni deberíamos de criticar, ¿no? Cada quien se expresa como sea, mientras se expresen, mientras se expresen bien. Pero sí creo que por la rigidez del formato del debate, pues sí como que cuando se empezaba a soltar ya no le alcanzaba tiempo. Le cortaban sus intervenciones algunas veces. Entonces, bueno, eso creo que fue parte del rollo. Creo que les pasó a todos por igual, ¿no? Habló de la censura de TV Azteca hacia el debate y habló de la importancia de que el debate se transmitiera en cadena nacional en televisión abierta. Se me hizo bien que lo mencionara porque es algo muy importante y es algo que se estaba manejando, ¿no? Hay un aspecto de Andrés Manuel que desde que vino a Tijuana y quiso tratar ese punto, a mí no me parece del todo. Manejó el rollo de tener un welfare o que el welfare de México consiste en 3.700.000 millones de pesos y que si esa cantidad se dividiera en partes iguales entre las 16 millones de familias, le tocarían a 11.000 pesos por cada familia al mes. Entonces, se me hace un rollo equivocado y fuera de lugar. ¿Por qué? Porque creo que eso lo debería de hacer haciendo solamente referencia o como un ejemplo para que la gente se dé cuenta de la cantidad de dinero que estamos hablando del presupuesto de la nación. Sin embargo, yo estoy seguro que mucha gente se va a quedar con la idea de que, ah, si gana el PEG, voy a recibir 11.000 pesos, mi familia va a recibir 11.000 pesos al mes, lo cual es totalmente falso y no es lo que él estaba tratando de decir. Sin embargo, ese mensaje es el que brinda y creo que ahí Andrés Manuel debería de tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Para que no lo llamen de socialista, de populista, etcétera, ¿no? Sin embargo, todos los que entendemos o sabemos para dónde va Andrés Manuel no es un rollo socialista, es un rollo de un programa de beneficio social que es diferente, ¿no? Las clases de historia de Andrés Manuel, la verdad, estuvieron un poquito fuera de lugar, creo que fue importante para mandar el mensaje, pero necesitaba ser un poco más dinámico y ser un poco más puntual en sus propuestas. La réplica a Enrique Peña Nieto de lo de Bejarano, épica, me encantó, era algo que se veía venir, que lo iban a atacar con eso y fue maravillosa, o sea, busca en el YouTube, ahí sí se ganó un punto. Creo que fue el candidato que mejor cerró, empezó flojo, no fue conciso, mandó por la deriva el formato del debate y él se enfocó a un discurso que él traía y atacara a Peña Nieto. Lo cual estuvo bien, digo, Josefina no la tomaron en cuenta porque ellos piensan que ya está en tercer lugar, entonces era atacada en primer lugar. Por estrategia estuvo bien, los ataques estuvieron bien, bien revirados, tibio. La verdad es que yo pensé que lo iba a ganar por mucho y no fue así. Cerró pues diciendo que si él era presidente, que se iba a someter a una consulta ciudadana cada dos años para que la ciudadanía decidiera si seguía o no en la presidencia, lo cual se me hace muy cool. Y aparte también mencionó su equipo de trabajo, mencionó que tiene un gabinete y creo que esto fue lo que él debió haber hecho durante todo el debate, ¿no? Mencionar a toda la gente que está atrás de él y que estaría atrás de él en su gabinete si él fuera presidente. Creo que en cada una de las intervenciones de las preguntas del debate él pudo haber dicho y tengo al secretario de Energía que va a ser fulano, al secretario de Gobernación que va a ser mengano, al secretario de Energía que va a ser fulano, a la Secretaría de Conservación y Medio Ambiente que va a ser fulano, todas estas secretarias y la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología que la propuso también cuadril, pero sin embargo, bueno, a Mandrés Manuel ya la había propuesto desde hace mucho, este, creo que por ahí se debe de ir en el segundo debate, hay cosas buenas en desnudar, hay cosas no tan buenas, este, en el debate, en general estuvo tibio. Cuadri, la sorpresa, todo el mundo lo sabemos, qué manera tan inteligente de debatir, él sí hizo su tarea, tiene una rapidez mental muchísimo superior a los demás, a los otros tres, este, eh, candidatos, lástima, lástima, lástima que sea solamente un empleado del PRI vía el Bester, que eso todo el mundo lo sabemos, este, Cuadri negó en todo momento ser un político más, él decía, afirmaba que era un ciudadano, sin embargo, bueno, si no fuera político no estuviera ahí. La verdad es que... Ah, Cuadri, bien Cuadri, muy bien, muy elocuente en lo que dices, no concuerdo en todas las propuestas que tú mencionaste, no concuerdo en todas, en algunas sí, muy bien, muy bien hecha su tarea, la verdad es que para mí fue uno de los candidatos que más brilló, este, brillaba tanto, que era tan elocuentizada, palabras tan rebuscadas que Peña Nieto así como que, o sea, si le hubiera visto la cara, yo me la imaginaba así como, WTF, así como, moviendo las ojitas, ¿sabes? Y como que se le, se le ponía agacho el ojo. Y me imaginaba a Peña Nieto como que cuando estaba dando Cuadri, utilizando todas estas palabras así rebuscadas, como que estaba así de, que verga se está diciendo, no entiendo lo que dice. El Cuadri, como todo buen alumno, viene, bien, hizo su tarea, respondió, mostró su clase, digo, todos los candidatos lo ignoraron, la neta, y era de esperarse, o sea, él sorprendió, porque, porque nadie tenía ningún tipo de, todos sabemos que es el candidato más débil, sin quitarle su mérito, su mérito que se lo ganó, lo único malo, para mi manera de pensar, es que lo único que va a hacer es quitar, votos de la gente indecisa, para los tres punteros. Sin embargo, digo yo, ¿cómo es posible que el partido de Alvester, siga teniendo registro, y que esta señora, siga teniendo control sobre ello? La verdad es que, estuvo bien que los candidatos, ni lo tomaran en cuenta Cuadri, pero de perdida uno, de perdida alguno, en algún momento, debió haber revirales, decirle, cabrón, sí, muy bien todo lo que estás diciendo, pero ve de dónde vienes, y quién te controla, o sea, no se notó por ahí, digo, Cuadri, no, apoyó de alguna manera, a Enrique Peña Nieto, que era de esperarse, mientras Enrique atacaba a Josefina, la atacaba a Andrés Manuel, era de esperarse, ¿verdad? Digo, nosotros sabemos, todos conocemos la historia, del PRI con el PANAMO. Cuadri, Cuadri, tú fuiste el más guapo del debate, realmente, eso sucedió, ya puedo seguir grabando, este, Cuadri, fuiste el más guapo del debate, la verdad es que no hay nada más sexy, que un hombre, inteligente, y acá, y style, la hipster son, todo el mundo decía, que Enrique Peña Nieto, de perdida es guapo, no, nada, que de perdida es guapo, el PRI, volteen a ver al Cuadri, también es un ñoño, y arriba los ñoños, ok, Cuadri, no puedes hablar, de fortificarla, de fortalecer la educación, y de, todo esto, del derecho, humano, derecho social, de tener bandán, sin tener, muy bien, y de las nuevas herramientas, tecnologías de información, muy bien, pero, ¿cómo puedes hablar de rubros, de la educación, viniendo del partido donde vienes, y teniendo a la directora que tienes, entonces, a mí se me hace un poco contradictorio, y, lo único que digo, es un big no, no, para mí, la privatización de Pemex, o sea, cada quien tendrá sus, opiniones al respecto, eso para mí, es un no, es una propuesta que, a mí en lo particular, estoy totalmente en contra, entonces, bueno, ahora, Enrique Peña Nieto, ¿qué puedo decir de Enrique Peña Nieto? eh, sabía muy guapo, eh, su copete estaba, el radio de giro del copete, estaba perfecto, sus canas falsas, lo veían, muy, se ve, lo hacía lucir muy interesante, iba bien preparado, todos llevaban sus impresiones a color, de que mira aquí, que la foto, y que la anotación esta, yo tengo este reporte, no, el Peña Nieto llevaba, su phone grandote, acá, súper nice, o sea, se notaba, se nota, se nota la calidad de la melcoche, que cuando hay lana, hay lana, y eso fue lo que demostró, acartonado, su discurso, es como el típico discurso, priista, dinostauro, de siempre, que nos quieren jugar, el dedo en la boca, es un discurso, donde vienen, la cantinflería, de hablar siempre, de lo mismo, con rayitas, donde nada más, le meten ahí, de lo que están hablando, por ejemplo, el Estado, necesita, fomentar, que, todos, estemos, eh, seguros, ante la ley, y por eso, yo estoy proponiendo, que se fortifiquen, las vías, para un proceso, democrático, y que se pueda, fortalecer así, un desarrollo sustentable, what, no, 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 no me gusta eso, hay que ser claros, tantamudeaba, cantinfleaba, lo atacaron fuerte, hay que, hay que ser honestos, lo atacaron fuerte, se, defendió como pudo, este, se engranó más en Josefina, porque el otro se estaba engranando en Ambro, entonces dijo, ahora sí, ya somos dos para dos, porque había dos que me estaban atacando, etcétera, se quejaba de que no tenía tiempo para, para dar propuestas, que porque me atacaban, y dos a uno, y que nadie, que chuchita la bolseaba, y que quita, o sea, sí cabrón, pero no quieres seguir debatiendo, no vas con Aristegui, necesitas tiempo para exponerte, pues ve a las universidades, ve con Aristegui, ve, y debate, y expon, y exponer es puro pedo, morro, estás muy guapo, pero eres puro pedo, y eres igual que todos los pristas, tienes un chingo de cola que te pisen, un chingo, un chingo, se le iba el ojito, así, le reviraron las cosas, no puede hablar de corrupción, porque, que se ve a él, en el espejo, lo dejaron en evidencia, creo que fue el que perdió, en el debate, se puede decir, y fue la, no sé si, no hubo ni ganador, ni perdedor, pero creo que fue de los menos beneficiados, vaya, yo le doy un seisón, de panzazos, nomás, porque, nomás por guapo, es todo, y todo,